¡Yupi! ¡Qué divertido manejar estas cosas! ¿Qué tú estás haciendo? ¡Ah, amiguito! Yo no me caí. Yo no me caí. Yo te vi que tú te caíste. Bueno, ¿y si me caí? ¿Qué tú quieres? Ya olvidé eso, ¿qué tú estás haciendo? ¡Ah, amiguito! Aquí comiendo pizza. ¿Tú no estás viendo? A ti no te sale. ¿Eras grameando, amiguito? Ya no como pizza. ¡Miguito, déjalo relajado! ¿Tú estás ocupado o qué? ¡Ah, amiguito! ¿Qué no estás haciendo? ¡Apreta, me pasa, por favor, amiguito! Dátelo bien, amiguito. Yo estoy ocupado aquí. Tranquilo, pero tú me dijiste que yo no estaba ocupado. Ahorita no, pero ahora sí. Tranquilo, no es grato, yo te voy a pagar. Amiguito, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver si te gusta a ti, ¿no es verdad? Amiguito, yo no estaba ocupado. Tú tienes fuerza, amiguito. ¡Pero claro, amiguito, mira! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tú vas a tener que ir a probar, verdad? Sí, amiguito. Es montación de agua, a ver, tráimelo. ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Ya lo traigo! ¡Está bien, yo estoy por aquí! ¡El hielo te está picando! ¡Yo me voy a tapar con esto! ¡Estoy trabajando! ¡Voy a ser millonario! ¡Tengo dos pesos! ¡Pero espérate! ¿Y dónde están esos dos pesos? ¡Yo los busco ahorita! ¡Ya! ¡Este soy sí, pica! ¡Este pateago es loco! ¡Pero espérate! ¿Y cuáles son estos votos, Jonas? ¡Ah, ya yo sé! ¡Ti marindero, pingüeco! ¡Cucaramacarayel, no fui! ¡Mátelio! ¿Qué pasó, amiguito? ¡Está rápido! ¡Está bien, amiguito! ¿Y ahora qué le voy a hacer? ¡Porque yo no sé cuál botellón es! ¡Ya me llegó ni idea! ¡Yo se lo voy a llevar todita! ¡Tú veras! ¡Mi amiguito va a estar emocionado! ¡Estoy trabajando! ¡Voy a ser millonario sin trabajo! ¡Yo me voy bombado! ¡Yo sé más cantando y trabajando aquí! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Mátelio! ¡Yo te estoy esperando! ¡Pero amiguito! ¡Yo ya llegué! ¡Pero espérate, Mátelio! ¡Y todos somos tallos en agua! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo no sabía cuál era el tuyo! ¡Y lo traje todito! ¡Bueno también, amiguito! ¡Pero ninguno de esos es mío! ¡El mío está allá! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo lo traje! ¡Yo no sabía quién fue que cogió los botellones que estaban aquí! ¡Mátelio con el otro!